Los profesores y los estudiantes intentaron entrar al sistema, después de las 7 el sistema no respondió. No estaban subidos los estudiantes en las aulas. Ese ha sido el principal problema que se ha presentado en el día de hoy. Porque en estas dos semanas lo que se supone es que esta semana se ha organizado para la inclusión y hacer esa conexión entre profesores y estudiantes. Los profesores suben las reglas, programen las videoconferencias, las clases sincrónicas y demás. Pero para eso los estudiantes tenían que estar cargados a la página. Sencillamente hoy eso no ha pasado. No ha pasado y por lo tanto no ha iniciado el semestre en estas condiciones. Nosotros como federación advertimos que había muchas tareas inconclusas, pero no lo quisimos negar. Los profesores están muy impuestos a dar nuestra clase. Acudimos al proceso, pero evidentemente que hay tareas inconclusas como es eso fundamental. De que los estudiantes suban los estudiantes a las aulas virtuales. Está pendiente también crear más sesiones. Hay estudiantes que deben inscribirse que no se han inscrito. Está pendiente contratar a los profesores. Está pendiente que las aulas virtuales en las facultades y la mesa de ayuda estén instaladas. Y se supone, obviamente, la programación se estableció que todo lo que jana era para ese proceso.